En esta ocasión la reseña es del teléfono Nokia 5.4, que es un smartphone con un procesador de la serie 600 Snapdragon y una cámara con sensor principal de 48 megapíxeles. Vamos a ver los detalles de este teléfono que ya está a la venta en México. Este es el smartphone Nokia 5.4 y vamos a empezar esta reseña con las especificaciones. Es un smartphone con una pantalla de 6.4 pulgadas HD Plus, que tiene la parte de arriba, la cámara frontal, solamente un agujero muy discreto. No les quita mucho espacio allá en la esquina y tiene un procesador de Qualcomm, el Snapdragon 662. Es decir, es un teléfono de gama media que se ve bien. Tiene una cámara con varios lentes. El sensor principal de 48 megapíxeles. La de Selfies, por cierto, es de 16 megapíxeles. Y una batería de alta capacidad, 4000 mAh, que depende de cómo la usen, puede durarles hasta dos días. Tiene Android One, que es una versión limpia, completa de Android, pero limpia sin que tenga necesidad de andar borrando muchas cosas, que por lo general los teléfonos al día de hoy traen. Y pues tiene, viene de fábrica con Android 10, pero fíjense que cuando lo estaba usando llegó la actualización a Android 11. El 5.4 me funcionó perfecto para la mayoría de las aplicaciones. Este procesador que les digo, el 662 de Snapdragon, funciona muy bien para la mayoría de las cosas. Es decir, no encontré algo que se ejecutara lento. La mayoría de las aplicaciones que uso tienen que ver con Internet, con redes sociales, alguna edición rápida de fotografía sobre video sin ningún problema. Y pues este procesador también viene listo para inteligencia artificial, que se nota en la cámara. Tiene una cámara macro que está bien buena y bien acompañada de una lente ultra angular de 5 megapíxeles. Y ustedes pueden encontrar varios ejemplos. Pueden ver estos ejemplos de fotos que están, pues la verdad, decentes. Es un teléfono simple. El Android ayuda porque es muy limpio. Tiene su botón de asistente, en lo que Google, para acceder rápidamente al asistente. Y me encantó la función de cinematografía. Ustedes pueden usar la cámara normal, la cámara profesional para tomar fotos, para tomar videos. Pero si se ponen a explorar, encontrarán aquí el modo cine. Y este modo cine está increíble. Pueden ustedes sacar al director que llevan dentro porque para empezar les permite de manera muy sencilla hacer ediciones que normalmente les tomaría un programa específico, muy avanzado y probablemente difícil de usar. Pero en este modelo, en el Nokia 5.4, se las pone muy fácil. Esto solamente lo pueden utilizar en el modo horizontal para tomar películas en esta relación de aspecto. Que de entrada ya vemos como más tipo cine. Pero si ustedes ya son usuarios avanzados de videos y les gusta usar, por ejemplo, el formato LUT para que su video tenga cierto look. Bueno, pues este video que graban puede ser modificado con estos archivos. Pero si no, y si no saben a qué me refiero, pues simplemente vean que sencillo es editar. Aquí está un video. Este es el video original. Y este es el video modificado. Y así como tienen un botón para editar fotografías, tienen el mismo botón para editar video y tiene varias opciones. Que no es como si les estuvieran aplicando filtros, sino que les permite hacer cambios granulares a cuestiones como la exposición, el brillo, el contraste, etc. Solamente por este modo, el modo cine, les recomiendo el Nokia 5.4. Pero como les digo, funciona muy bien en otras cosas, para juegos, para video. La pantalla se ve muy bien. El Android 11 está padre. Y por supuesto, lo pueden ustedes usar con cualquier accesorio. Por ejemplo, los audífonos de Nokia, los True Wireless de Nokia. Pero con cualquier otra marca y con cualquier otro tipo de accesorio, lo pueden ustedes usar. En la caja pueden ustedes encontrar audífonos. Y aunque no son los mejores, esta parte, por ejemplo, que va hacia la oreja es de plástico. Pero pues traen audífonos y pueden ustedes utilizarlos de manos libres para tomar llamadas. Pero también trae su funda y su cargador. Su cargador con cable USB-C. Es el Nokia 5.4. Está ya disponible en México. Y esta fue la reseña para Byte Podcast.